El Congreso del Estado, a través de la diputada Paola Ríola Nieto, secretaria de la Diputación Permanente, recibió el informe anual de actividades del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa presentado por su presidenta, la magistrada María Eugenia Reina Mascorro. La legisladora Paola Ríola manifestó que este informe se basa en indicadores en materia de responsabilidades administrativas y que considera las directrices y políticas emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Esto tiene como finalidad que todos los tribunales deberán rendir ante el Congreso del Estado cada año un informe de las actividades realizadas. Y bueno, es un tema de que se está cumplimentando la ley correspondiente a lo que esto se señala. La diputada Ríola Nieto indicó que este informe será analizado puntualmente por comisiones legislativas. En su participación, la magistrada Reina Mascorro manifestó que este informe es la representación del cumplimiento de las metas y objetivos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para el cumplimiento de la garantía del Estado de Derecho. Agregó que el TEJA, que en el 2021 cumple 28 años de existencia, se ha enfrentado a grandes retos en este último año a consecuencia de la pandemia, lo que le ha obligado a evolucionar para continuar laborando y ofreciendo los resultados a la ciudadanía. Dio a conocer que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ha incorporado el uso de tecnologías de la información, como es el caso de la notificación electrónica, y se trabaja en la consolidación del juicio en línea, que se espera estar en total servicio en el último semestre de este año. El Tribunal ha evolucionado notoriamente y es de los órganos autónomos que más han dado certeza jurídica en San Luis Potosí, y desde luego también garantiza que el justiciable, ante los actos de autoridad, pueda ver concretada esa protección que el Estado ofrece. El Tribunal ha evolucionado, a día de hoy el Tribunal, este año cumple 28 años de existencia, y creo que ha sido uno de los órganos autónomos que más ha dado certeza jurídica a los justiciables en San Luis Potosí, y desde luego también garantiza que el justiciable, ante los actos de autoridad, pueda ver concretizada esa protección que el Estado ofrece. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.